Y con ustedes les presento el primer parque ecológico en Sudamérica. Este parque como pueden ver está lleno de árboles verdes. Para poder ingresar solo deberán traer dos botellas vacías de plástico. Un parque de América relacionado al cambio climático. Es un parque netamente educativo pero también hay áreas para que podamos esparcirnos. Quedan estar recubiertos por tierra y una máquina básica tal. Dentro de esta tierra va a cacer cada una de estas especies de plantas y en este caso la de Pongo de León. Hay seis copiarios más en el parque pero es un tipo de árboles que está distribuyendo el éxito de Sudamérica. Ahora miren mi pregunta, me dice que le hago un hecho de estructura de metal. ¿Quieren estructura de metal? Ya, nada más cubierto por ahí. O una con tierra. Este parque está conformado por seis pabellones. El pabellón cumbral que abarca la problemática general del cambio climático. Y cinco pabellones temáticos, bosques, montañas, océanos, energía y ciudades sostenidas. ¡Suscríbete al canal! Música Música Y estamos en la sopa de plástico. Es llamado así para que puedan sensibilizar a las personas sobre la contaminación de la fauna marina. Pueden ver todos los desechos que van al mar. Música Por aquí nos estoy implementando juegos para niños. Música 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 Música